Buenas chavales, sois fans del erizo, Sonic, SEGA, pues vamos a probar el Sonic Forces, Force, 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 Forcees. Aquí estamos, me gustaría decir que es la primera vez que juego, pero no. Me he echado como 20 minutos jugando y hablando como un bobo porque pensaba que estaba grabando. Ay, no puedo luchar porque última botella en que participaste sigue activa. Ah, eso y que me petó el juego. Se me colgó el juego y por eso me di cuenta de que no estaba grabando. Fue algo así como, what happened aquí, what happened. What is the matter. Y en esto que mire para el ordeñador y me pone ahí, iniciar grabación, lo que viene siendo el botón, sabes que le das a iniciar grabación y luego te pone de tener grabación, qué señal de que estás grabando. Vamos, que no estaba grabando. Y ahora la partida en la que estaba está como activa y no me reintroduce en ella. ¿Qué tengo que esperar? Bueno, ya está buscando partida. En Green Hill, Pyramid Valley, Esperanza de los Oponentes, evita las nuevas formas, entonces el de rapar por debajo de ellas. Vale. Y el juego simplemente es, esto está altísimo. No me escucho ni mis pensamientos. El juego básicamente es un Endless Run de esos. Un Endless Run. Estilo el Subway Surfers y demás. Es una mezcla de eso. Y el Clash Royale, con todo lo que es el online, cofres y todo eso. Acá hay habilidades que se van cogiendo. Son carreras de cuatro jugadores, por lo menos por lo que he visto de momento. No sé si más adelante hay demás jugadores. Y eso, que copia bastante al Clash Royale. Lo cual empieza a ser muy habitual en todos los desarrolladores de juegos de móvil. Pero bueno, es normal. Lo normal es copiar al mejor, ¿no? Y el mejor es el Clash Royale. Y ya está, no hay más que hacerle. De momento, por todo lo que he probado, esa es la conclusión que saco yo. Y oye, si eres un viciado de Sonic, si siempre te ha molado Sonic, y te gusta el género este de Endless Run, pues seguro que te molará este juego. A mí, como veis, no es lo que se me da mejor. Me he congelado. Pero bueno, es un poco lioso. Encima me molesta mucho que mi tablet, como veis, no lo está moviendo muy muy bien. Pese a que, gráficamente, tampoco es que sea nada del otro jueves. Es decir, este jueves que ha pasado, no, el otro. Nada del otro jueves. Eso, que gráficamente no es nada del otro jueves. Yo creo que es que no está muy bien optimizado. Porque mi tableta tampoco es que sea una caca. Policía. Eso también. Tiene policía. Es gratis, pero tiene policía. Manda a un Sonic, lo cual, no sé si es bien o mal. O la que... Y aquí la tenéis, la interzabar gráfica. Esto a qué os recuerda. Sinceramente. Sinceramente. A qué os recuerda. Esto de aquí abajo. Estas iconitas. A qué os recuerda. Esto de deslizar. Y que salgan así cosas. A qué os recuerda. Esto de arriba del nivel. A qué os recuerda. Lo de los anillos. A qué os recuerda. Las estrellitas rojas. A qué os recuerda. Pues lo malo. Eso. Que han copiado mucho a Clash Royale. Lo bueno. Que si juegas a Clash Royale, ya sabes lo que es cada cosa. Entonces ya sabes que las cosas redonditas. Y rojas. Pues es lo equivalente a las gemas. Los anillos equivalen a oro. Es un poco lento. Buscando partida también. Pero claro. Es que son. Partidas de cuatro jugadores. No es como Clash Royale. Que son de dos. Pero ahora que lo pienso. En las partidas dos contra dos. Son cuatro jugadores. Y tampoco te da la canta. Supongo que tendrá mucho que ver también. Con cuántos jugadores. Tienen simultáneos jugando. En toda la red. El servidor y demás. Que claro. Clash Royale tiene muchos más jugadores. Online. Entonces es más fácil encontrar rivales. Vamos a ver. Maldita sea. Que voy primero aún así. Me quejo y voy primero. Y por mirar para arriba. Me he dado todo el cielo en la boca. Maldita sea. Que ha sido eso. Una mala persona. Una malísima persona. Me molesta mucho. Que el refresco no sea. Es decir. Que no lo mueva. Al agua patos. Que no lo mueva muy allá. Igual cojo el iPad y lo pruebo en el iPad. ¿Qué pensáis? Como ya habéis visto en el vídeo de mi setup. Si lo habéis visto. Y si no. Pues lo recomiendo. Porque me quedó muy bonito todo. Pues yo uso una. Jolín. Para juegos Android. Yo uso una Samsung Galaxy Tab S2. Que es una tableta de 8 pulgadas. Con talla moleta. Que la verdad es que va muy muy bien. Pero en este juego no. No va muy bien. Venga, policía que te crío. He llegado primero. No me lo puedo creer. Con lo mal que lo he hecho. Madre mía. Aquí están los cofrecillos. Que sonarán. Aquí si veis anuncio. Podéis saltar las tres horas. Voy a verlo. Para que veáis lo que tienen los cofres. Anuncio visto. Y abre el cofre. Aquí lo tenemos. Lo primero serán los anillos. Que es el oro. Y un personaje nuevo. Charmy. Que como no soy fan de la saga de Sonic. Pues no sé ni quién es. Yo aquí me han dado algo de oro. Omega. No sé qué es esto. Pero bienvenido es. Y si nos tragamos otro vídeo. Pues nos dan el doble. Toco para desbloquear. Desbloqueo este. Si os fijáis. En todos los cofres. No sé hasta qué límite habrá. Pero si vemos el vídeo. Nos lo deja abrir. En el momento. Tampoco sé qué tipos de cofres habrá. Pero. Me huele. Que va a haber de plata. De oro. Legendarios. Bueno a ver. He ganado el anterior. Haciéndolo como el culo. A ver si ahora consiguiera. Hacerlo bien. Y pierdo. Que pudiera o pudiese ser. Mira. Ahí pensaba que. Que me libraba. Y no me libré. Hay cuatro carriles. Y estoy acostumbrado al Subway Surfers. Que tampoco es que esté muy acostumbrado. Que no lo juego tanto. Pero bueno. Que hay tres solo. Las malas costumbres. Son como las malas y arras. Voy yendo primero. Jolín. Es que es tan rápido el juego este. Que por mirar para arriba. Por mirar para arriba. Me hostio. O me pego en la leche. O llámalo. Jolín. Esto tendría que ver los amantes. Me parece. Jolín. Esto también responde un poco regular. Debe ser que como a la tableta le está costando tanto. Toma. No contabas con mi Estusia. Ni mis tornados. Jolín. Macho. No se puede ser tan malo. Vale. A ver. Concéntrate. Aquí si salto me como eso igual. Vale. Esto lo quería para mí. No. Me la vas a dejar. Claro. Claro que me la vas a dejar. Este para mí, ¿no? Vale. Me he cogido uno. Que no sé muy bien qué es lo que hace. Pero no es suficiente. Llega el segundo, ¿no? He llegado el tercero. Cofrecito. Knuckles. Ver vídeo no. Ya no cuela, ¿no? Y vamos a dejarlo aquí. Como habéis visto, mi tableta no es que lo mueva muy fluidamente. Lo cual me da bastante rabia. Podría haberlo probado en el iPad, es verdad. Pero me daba pereza. Espero que os haya molado el juego. Si sois fans de Sonic, seguro que os molará. No es mi caso. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!